¿Estáis listos chicos? ¡Sí, Navidad! ¡Más fuertes! ¡Sí, Navidad! Él vive en la piña debajo del mar. ¡Bob Esponja! Su cuerpo amarillo absorbe sin más. ¡Bob Esponja! El mejor amigo que puedes tener. ¡Bob Esponja! Igual que los peces, él puede flotar. ¡Bob Esponja! ¿Listos? ¡Bob Esponja! ¡Bob Esponja! ¡Bob Esponja! ¡Bob Esponja! ¡Yo llego!